Salukenir, Sir Grodova, Olsa. Calma, ¿qué está pasando? Vamos, esto es peor. Salukenir, Calibir, Fulosai, Tomakin, Tsubur, Kolak, Nignol, Dottuhai. Ni siquiera hablas nuestra lengua, ¿verdad? ¡Qué arrogancia! ¿Cómo es que osas atribuirte el nombre de Doma? Salukenir, Criida, Jor. ¿Has oído eso? ¡Soy Salukenir! ¡Escuchad mi voz y desesperad! Mi señor Aldovin exige que mueras. Es un placer para mí hacer su voluntad. ¡Los de este alivio! ¡Soy Salukenir, Kraser! ¡Soy Salukenir! ¡Salukenir! ¡Soy Salukenir! ¡Soy Salukenir! ¡Soy Salukenir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!